¿Qué es lo más importante? Nos tiene una buena enseñanza, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que más podemos capitalizar ahorita, ¿no? Saber, estar bien atentos a las oportunidades que mencionabas hace rato. No me refiero a oportunidades nada más en el tema económico, ¿no? En la parte familiar, en la parte social. Y qué más podemos contribuir y qué más podemos aportar a la sociedad y a nuestra gente, ¿no?